La organización del rally mantendremos informados los 27 y gracias también a los que han colaborado para que esto sea posible. Una prueba que, pese a ser muy bonita, muy querida y muy reclamada y demandada por la afición y los deportistas, ha sufrido el problema de que muchos años ha estado discontinua e incluso llevamos ya cinco años y este podía haber sido el sexto donde nadie diera el paso y lo organizase. Y bueno, hemos tenido la suerte de que tanto el Ayuntamiento de Tía, al cual le damos las gracias a su alcalde Pepe Juan y por supuesto el consejero de Deportes, Juan Monzón, y obviamente es imprescindible contar y tener el respaldo de la Federación de las Palmas y la General Domínguez, su presidente, pues todo se ha organizado, se ha orquestado bien y estamos en ese camino de recuperarla ya. El mundo del motor en la isla de Lanzarote está de enhorabuena y bueno, evidentemente lo que tenemos muy claro de Cabildo Lanzarote es que las pruebas deportivas del mundo del motor no pueden desaparecer de la isla. Como dije en esta presentación de la mano del presidente de la Federación de las Palmas, Miguel Ángel, nos ha presentado hace unos meses un estudio de la huella de carbono que puede dejar el rally, las pruebas deportivas en la isla de Lanzarote. Es un estudio donde también, aparte de ese estudio que nos pueda dar esos datos, también un trabajo que se va a hacer de cómo compensar esa huella de carbono. Por lo tanto, en esa línea en la que estamos trabajando, dotar de todos los mecanismos necesarios para poder convivir nuestra naturaleza, nuestra defensa de nuestro territorio, el medio ambiente, pero también sin que desaparezcan las pruebas deportivas. Es una buena noticia para el automovilismo en general y particularmente para la isla de Lanzarote porque una vez más con este rally sprint se pone en marcha el automovilismo en la isla. Hay alrededor de unos 27 inscritos, según nos cuenta el organizador Dani Mesa, que es el presidente de la escuidería Lanzarote, que ha sido capaz de recuperar el nombre de la escuidería después de tantos años en el olvido. El tramo es un tramo que ya conocemos todos, salimos de la iglesia de la Candelaria y llegamos al cruce de los cuatro caminos de Mazdache. En esta edición se coge a la derecha, en dirección de la Montaña Blanca y luego ya pues, bueno, cogemos a la izquierda por las cuevas y llegamos a San Bartolomé. Bueno, el día de hoy son 28 los vehículos inscritos, ya con eso nos damos más que por satisfecho porque no solamente doblamos de la última edición la lista de inscritos, sino que además es suficiente para que se pueda llevar a cabo, recuperarla y que la afición quede satisfecha es el otro gran objetivo. ¡Gracias!